También sabes tu nombre. Casándose contigo, solo podía llamarse así. Era una empleada de mi padre y por eso la conocí. Se enamoró incondicionalmente de mí y me pidió acompañarme a mi despierro voluntario. ¿Te casaste legalmente con él? No. No, el acta de matrimonio fue falsa, puesto que me casé bajo el nombre de Rodrigo Martínez. Entonces las niñas son ilegítimas. Ellas no lo saben. Oh, muchachas. Algo más para su fe. Ya sé que las quieres como una madre. Trato de devolverles algo de lo mucho que el mundo les ha negado. Empezando por el padre que les tocó. Ellas creen que estás muerto. Y es mejor así. Su mamá las enseñó a venerarte. Y ese recuerdo es lo único que tienen. ¿Cómo supiste que eran mis hijas? Las habría descubierto entre cien mil. Dime, Sofía. ¿Qué tienes de mágico que todo lo puedes entender y percibir? Tengo años de sufrimiento y de soledad. Y un poco de locura. Entonces, bendita sea tu locura. Gregorio. Soy una mujer casada. Vine a pedirle que no se vaya, señora Amanda. Me sentí muy mal al oír a José Eduardo quitarse de su soledad. Bueno, tú serás su compañía de aquí en adelante. No, no, señora Amanda. Voy a casarme con Mario, diablo. ¿Qué? ¿Y por qué no con José Eduardo? El diagnóstico parece cierto. Mario es un moribundo. ¿Y para eso quieres que me quede? Es que José Eduardo, José Eduardo la necesita tanto. Debiste pensarlo antes de formalizar tus relaciones con ese muchacho, Vicky. ¿Qué dice Leopoldo de todo esto? Nada. Hoy se encerró con un arma. Oímos un disparo y José Eduardo forzó la puerta para entrar. Y vimos que afortunadamente solo se le había escapado un tiro. Ay, pobre Leopoldo. No logra madurar. Pero es algo que tiene que hacer él solo, ¿lo entiendes? Él solo. A distancia nos va a ayudar a todos, seguramente. A José Eduardo no. Él es fuerte y me entiende. Yo no podría cargar con la familia de los santos. Volverá pronto, señora Amanda. Creo que en unos seis meses. Mañana acompañaría a José Eduardo para llevarla a la aeropuera. No, no, dile. Es mejor que nos despedigamos hoy. Quiero que José Eduardo me lleve solo. Tengo placer con él. Nos enteramos por los periódicos que habían atrapado una banda de delincuentes de garitos clandestinos. Así es, señor de los santos. Ellos son los que tuvieron que ver con la muerte de mi primo Joaquín. ¿Y por qué no lo declararon antes? Para evitar un escándalo mayor. Y para evitar otra venganza. Pero ahora las cosas han cambiado. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Deme más datos. Antes que nada solicitamos protección para los miembros de la familia de la casa. Felipe, señorita. ¿No está ninguna de las muchachas? Eh, Vicky salió. Y Connie parece que está trabajando. Vaya usted a saber en qué. Ayer llegó a las cuatro de la madrugada y... Y un poco pasadita de copas. ¿Por qué no le habrá dicho nada, Vicky? Por encubrir a su hermana. Pero el señor José Eduardo vio cómo llegó Connie. Está bien, está bien. Puedes retirar. Ya. ¿Comprendido? ¿Le dije a Gregorio que las muchachas necesitan protección? ¿Más de la que tú les das? Sí, Mariel. Más. Ay, Vicky se me casa. Y sólo Dios sabe en qué pasos andar a Connie. ¿Hablaste mucho tiempo con Gregorio? Una trampa de tu parte que no sé si pueda perdonarte, Mariel. Necesitarás en quién apoyarte ahora que tienes el peso destacado. María, ¿tú crees realmente que Gregorio pueda hacer un apoyo? Sabiendo que cuidas a sus hijas, lo menos que puede hacer es ayudarte. Ay, aunque se haya portado tan mal conmigo. Pero tú aún lo amas, Sofía. No, no puedo negarlo. Al verlo, olvidé el daño que me hizo. Volví a sentirme viva y feliz. Ya no me parece tan abominable la vida. Es por eso que me presté a concertar esa cita. Pero al tenerlo cerca, recordé algo muy borroso. Mariel, yo me casé con otro hombre. Por favor, no me traten como los demás. Aunque yo estuviera...